¿Cómo están? Febrero 23. Muy alegre, muy alegre. Ayer conté los votos. Ya las fotos están borradas. Grabé como 3 horas que terminaron siendo casi 5 o 6 horas porque video de este y video de la pantalla que lo pondré en mi canal de Ustream el 28 de febrero a www.ustream.tv Rayita, Príncipe, Alberto. Puedes ir ahí. Creo que tal vez después de las 5 de la tarde pondré el video y podrás verme ahí yo contando para que así nadie pueda decir tonteras de que era un fraude, de que es mentira, de que cogía a mi amigo, que yo estaba prefiriendo a otro. No. Ganó el que tuvo más votos y sí que se lo ganó porque wow, 88 mil comentarios. Segundo lugar creo que tiene 39 mil. Pero 88 mil son casi 3 veces más de lo que el 2 lugar tiene. Bueno, 2 casi. Pero, bueno, no 3 veces, son casi 2. Porque si son 39 mil son casi 40 mil. Y 40 mil por 2 son 80. Son como 2 y algo. Casi 3. Pero fue increíble. Los primeros 8 lugares tienen por lo menos Al menos 15 mil, 20 mil, 30 mil, 30 mil, 40. Wow. Ah, no, mentira. Segundo lugar no tiene 39. Segundo lugar tiene como 45. Wow, me equivoqué. Bueno, ahí están los números. El 28 ahí voy a poner el video, lo podrán ver. Y ya en la noche, como a las 10 de la noche, yo estaré ahí en vivo. Entonces voy a anunciar en vivo a los ganadores. Y les tengo una sorpresita. Pero no les voy a decir qué es hasta que llegue. Gracias, amigos. Estoy muy alegre. Ayer el conteo, la verdad que me hizo sonreír tanto. Porque cuando empecé esto, yo pensé que iban a llegar unos mil comentarios. Nunca pensé que iban a llegar tantos, tantos comentarios. Y 88 mil comentarios en una sola foto. Bueno, eran como dos, pero para una sola persona. Eso es increíble. A mí se lo ganaron. Se lo ganaron y se lo merecen. Y wow, eso me hizo sonreír tanto. Me alegró porque a pesar de que hubieron personas que quisieron ponerle un paro a esto. Al final, ha sido de buena. ¿Cómo decir? Ha sido algo bueno. Pude hacerme más amigos de todas esas personas. Los concursantes que he hablado todos los días que me hacen preguntas, alguna duda, que a sus amigos les está pasando esto. He llegado a ser buenos amigos con ellos porque me comunico todos los días con ellos y eso fue bueno. Hice mucho más amigos, amigos de verdad, amigos con quienes yo hablo. Eso me gustó. Trajo a la gente más cerca. Todos los amigos se unieron. Entonces eso fue increíble, la verdad. Y eso, eso valió la pena. Valió la pena. Y no importa lo que digan otras personas. Me aseguré de callarles la boca. Así que ahora no van a poder decir nada porque yo tengo el video y lo van a ver ustedes para que así nadie diga de que hubo trampa, de que yo elegí a alguien, de que mis amigos ganaron. Bueno, mis amigos sí ganaron porque son mis amigos. Pero hay transparencia y ustedes mismos pueden ver y seguir la cuenta de cómo se contaron y quién fue teniendo cuántos votos mientras yo borraba las fotos. Así que nadie puede decir de que hubo trampa o que alguien eligió a un ganador, lo que sea. Nadie puede decir nada porque fue como fue. Y arrasó el número que ganó. El primer lugar arrasó porque 88.000 comentarios. Si hubiesen quedado abiertos hubiese tenido hasta 150.000. Pero wow, me sorprendió y me alegró mucho. Y lo que, el mensaje que me dejaron algunas personas me alegró mucho porque al fin de cuentas de eso se trata todo. De traer a los amigos juntos y que haya un poquito de, ¿cómo se dice la palabra? Armonía, compartimiento y bueno, el 28 ahí les tendré una sorpresita. No se la pierdan, no dejen que les cuenten, miren ustedes.